Pues amigos de Antena 2, aquí estamos prácticamente en el comienzo del fin del clásico RCN que hoy ha corrido su etapa reina, como se lo anunciamos en el día de ayer la jornada entre Ibagué y Buga con 206 kilómetros ha tardado más de 5 horas y 30 minutos para resolverse y ha llegado un grupo de 32 corredores a definirla después de intensa batalla en el alto de la línea y luego de la línea en los columpios que nos llevaron por Caicedonia, por Sevilla, por Laurivia hasta llegar a la capital religiosa de Colombia como es Buga con un grupo que definió la carrera muchísimas alternativas, tantos ataques que parecieran mostrarnos o brindarnos en algún momento el ganador de etapa por ejemplo Bernardo Suaza pero no sucedió así, la voracidad del lote el interés de equipos como el EPM por defender sus posiciones, ayudaron a Oscar Sevilla también para defender su liderato, todo parece indicar que Sevilla ha dado el paso definitivo para imponerse en el clásico RCN por cuarta vez pero hay que esperar el próximo domingo en Cali para conocer si eso fue así, mañana tendremos una etapa muy corta, muy rápida nuevamente los velocistas y los pasistas harán de las suyas y todo preparado para el próximo domingo para finalizar el clásico RCN con una contarreloj de 12 kilómetros entre el velódromo de la capital Vallecaucana y el cerro de Cristo Rey o de las Tres Cruces Sevilla continúa como líder inamovible con una ventaja de 34 segundos sobre Alexander Hill y 39 sobre Didier Chaparro y sobre Freddy Montaña la carrera no está ni mucho menos resuelta pero hemos vivido un gran espectáculo y lo vamos a seguir viviendo en este clásico RCN Cerveza Antina hasta mañana, gracias no, ya es muy difícil, ha sabido llevarla muy bien hoy tratamos de moverla en la última subida ya a Caicedonia pero bueno, está muy fuerte, Oscar Sevilla es un buen rival y bueno, esperemos nosotros también lograr conseguir un título del clásico estamos muy jóvenes y esperemos prepararnos muy bien para el próximo año bueno, un triunfo muy difícil, una etapa muy complicada pero bueno, al final veníamos con buenas fuerzas y el equipo me lanzó el sprint controló la fuga del final y gracias a Dios se me da esta bonita victoria aquí en Buga sí, sí, esa era la estrategia, tratar de seleccionar la gente desde abajo afortunadamente me sentí con buena fuerza en la línea para conlobernar con el lote puntero y luego bueno, ya el descenso, un excelente trabajo del equipo con la alimentación con toda la hidratación al final para traer fuerzas y nada, conseguimos esta victoria nuevamente sí, bueno, el equipo es fundamental una vez más, la verdad que han sido claves en toda la carrera hoy volvimos a destacar el gran trabajo de Harrell en la ascensión sabe muy bien subir, marcar el ritmo teníamos por si acaso también dos hombres adelante como era Paredes y Oyola que eso no estaba en cierta garantía y bueno, creo que ha sido todo a la perfección, ¿no? había un momento de crisis que estaba en mi pueblo, en Sevilla pero bueno, creo que mis compañeros han sabido reponerse, volver al grupo Nicolás Paredes primero, posteriormente Harrell y Oyola y Beltrán y la verdad que una vez que han llegado me han dado mucha tranquilidad, ¿no? hay un momento que me ha tocado solo, aguantar los ataques de Gil, de Quiroz pero bueno, me tocaba, ¿no? me tocaba, me han llevado toda la carrera en bandeja me tocaba hoy dar un poquito de mí ha sido duro, la verdad que el nivel es muy alto pero contento, contento de superar esas pequeñas crisis que uno tiene en las etapas y bueno, hemos salvado un día muy muy importante aún queda mucho, quedan dos etapas, pero para mí es mucho y de momento a disfrutar, a disfrutar de este podio, a disfrutar de esta gente a disfrutar de esta camisa y sobre todo el sentimiento orgulloso de mis compañeros, ¿no? me motivan mucho como vengo diciendo estos días y han sido claves para mí y también